hola saludos a todos chicos chicas y otros bienvenidos a este nuevo vídeo donde les estaremos mostrando una función de Binance donde teniendo cualquier criptomoneda BNB Bitcoin podemos en dentro del mismo Binance vamos a poder transferir por el Binance Pay USDT sin tener USDT esta forma o esta función sirve para las personas que necesitan hacer una transferencia dentro del mismo Binance pero que no tienen la cantidad necesaria el mínimo necesario para poder hacer un trade por que es un poco más de 10 dólares o un SWAT bueno que tengo mucho tiempo que no hago SWAT y bueno entonces necesitan utilizar esta función porque a veces tú vas al local vas caminando tal tal y no puedes te piden USDT y no tienes USDT y no puedes hacer trade porque tienes montos bajos o la opción número 2 no te interesa tener USDT tienes no sé 300 dólares en BNB en COS y tú estás holdeando lo estás dejando tranquilo pero se te sale algún inconveniente necesitas transferir un SDT algo y te da pereza como que hacer un trade bueno entonces puedes utilizar esta función que estaré enseñándoles fácilmente para poder cambiar enviar USDT sin modificar tus monedas o sea sin modificar tus billeteras tus criptomonedas y bueno nos vamos al vídeo para esto no hacerlo más rápido bien comencemos antes que todo tengo que recordarles que Binance tiene como que varias billeteras y que cada una tiene una función y que podemos volver los fondos o las monedas que tenemos a través de la opción de transferir pero para esto vamos a necesitarlas mover hacia la parte de los fondos podrán notar que yo tengo aproximadamente un dólar con 66 le voy a dar a la opción de pay y le voy a dar enviar ahí vamos a colocar el correo después que le demos enviar el correo o el teléfono o el ID de la persona que vamos a enviar los USDT lo van a colocar le van a dar continuar y vamos a esperar el siguiente paso lo siguiente que nos sale es la divisa del destinatario vamos a escoger USDT porque es lo que vamos a enviar y en la finalidad de este vídeo vamos a ver qué ocurre importe vamos a colocar la cantidad yo me voy a decidir por un dólar con 65 vamos a darle a continuar y aquí nos dice convierte los activos a USDT antes del pago vamos a darle convertir ahora vamos a pinchar lo estoy también aprendiendo con ustedes convertir ahora y bueno escogemos la billetera bueno aquí está por defecto vamos no podemos escoger fondos voy a seleccionar la de fondos porque es donde tengo el dinero que vamos a convertir a USDT podemos darle máximo o también acá podemos colocar en USDT podemos colocar el monto vamos a ponerle 1 con 60 aquí dice 5 misiones aunque la idea era darle un bueno ya se me olvidó 165 bueno vamos 1 con 60 le vamos a convertir este me tardé tuve que actualizar le de actualizar y le vamos a dar rápidamente porque si tarda la operación no va a salir volver al inicio y bueno ya con esto aquí queda demostrado vamos a darle continuar tenemos 114 segundos y aquí vamos a marcar nuestra contraseña y aquí le hemos enviado toda la transacción al destinatario por así decirlo y bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo